Boles, con mi caldo de hierba, ya me comí bien. O sea que la leche, ¿la leche ya no le va? Ya no, verduras sí. Pues, digo que Charly estaba apoyándola, pero como dije que ya no le van a dar. Sí, ya no, ya no se le va a dar. Si lo va a dar otra vez, te lo vas a empachar. Sí, me va a empachar otra vez. Tiene que llevarlo a una cita, ¿verdad? Tiene que, entonces hay que llevarlo al pediatra, dependiendo que diga el pediatra. Ajá. Porque como ese es un proyecto que se lleva acá, pues. Ajá. Con el nene. Y si le dejaron de dar un par de días, hay que... Sí, yo todavía lo dije, vamos a comprar una bolsa, lo dije yo. Es que me dijo que él ya no lo recibe, ya me estaba bien enfermo. Y vine y lo llevé, que me lo sobaran, y que lo dieron aceite, y una gotita de limón. Y con eso se mejoró, y se me lo subió a la lombriz, y ya se me iba a morir. Sí. Ay, Dios. Y compramos una forma de alcafor, lo sobamos, por eso ahorita está... Se le da, se le da. Ajá. Ay, Dios mío, está bien delgado. Sí. Yo siempre se los he dicho muchos videos de que mi nena estuvo así para el mero 24 de diciembre. Yo no pasé bien esos días. Ajá. Yo estaba pero apenada porque mi nena ya sentía que otro poquito y no iba a resistir por lo mismo. Sí, así estaba él, pero gracias a Dios que lo logramos comprarle una pomada para que... Y ahorita está comiendo comida, este ya me come bien. Ajá. Pero sí, sería bueno, vamos a ver, en dos días atiende lo que es la pediatra. Cuidado el banco, Carmen. En dos días va a atender lo que es la pediatra. Sí. El jueves. Así para llevar al nene. Ajá. Porque como eso es un proyecto que se lleva con el nene. O sea, que no es el rango. O sea, se le ofreció. O sea, se le ofreció. El corazón. Ajá, el Charly está ahí. De él nacido. Apoyarle. Pero sí, cuando sea cosas así, Ana, usted no tenga pena. Yo ahora dije, yo voy a llamarme fuera a la Carmen, porque yo creo que... Yo sé que ella está en este proyecto. Sí, yo estoy encargada del proyecto. Yo no quiero que saquen un video que anda diciendo que yo no estoy trabajando y no puedo comprar la leche del nene. Igual como está la marca, yo no quiero que me saquen así. Porque yo trabajo, pero no gano mucho, me dijo. Así lo, yo no sé, lo dije yo. Y entonces no voy a decir, no, me dijo, mejor curarlo del empacho y mejor darle comida, ya que él lo está recibiendo comida, me dijo. Dale, me dijo, porque después no quiero que andan hablando que los suscriptores, que yo no puedo trabajar, yo no estoy trabajando. Y yo sé que sí estoy trabajando, pero no gano mucho, me dijo. Ajá. Por eso él me dijo, no andas preguntando, porque si no te van a decir preguntona, me dijo. Y yo sé que me dijo que yo estoy trabajando, pero no puedo lograr a comprar la leche del nene. Pero en su corazón, ¿qué le decía? Y yo decía que sí, lo voy a preguntar, porque yo sé que el nene se me va a enfermar, pero... Primero los hijos. Nosotros somos madres, sí. Somos madres. Nosotros nos preocupamos, somos las personas que convivimos más con nuestros hijos. Ajá. Bueno, en su caso, pues usted es ama de casa, está pendiente de su nene, qué bueno, ¿verdad? Ajá. Pero... Cuando sea así, llámenme. Sí, yo así lo dije a él, yo tengo el número de ella, lo voy a llamar. Ajá. Ah, me dijo. Ay, miras vos. Ajá. Y a mí se me olvidó con todos los problemas que vienen encima nosotras. Ajá. Sí. Ajá. Sí, bueno, también estoy viniendo para acá, pero no nos dijo nada, eh, hombre. Ajá. 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 La Daniela me dijo. Ay, no, lo dije yo, miro que algo es enojado, lo dije yo. ¿Me lo ha hecho a mí o a Xenia o a Xenia? Ajá. Ajá. Incluso se la molesto, ya. La molesto yo a ella, si no me dijo nada. Sí, lo he hecho a Xenia o lo he hecho a mí. Sí. Como nosotros tenemos tiempo. Muchas veces. Es que yo con ella así siempre hablo, ella me pregunta con la leche a la nene. Por eso, la Carmen no viene, luego fue la que venga. Lo ha preguntado a la Daniela, me dijo la mi hermanita. Ay, a mí me da pena, es que ella se mira algo enojada, lo dije yo. Ajá. Mire, bueno, cuando sea así, usted no tenga pena. Ajá. Háblele a cualquiera de los que andamos acá. Ah, va. Porque nosotros, este es nuestro trabajo. Sí. Ayudar a las personas. ¿Oye? Va. Para que usted, ahí no sé cómo está con su esposo, ¿verdad? Ajá. Con su marido, de que si él se molesta o algo así. Pero en primer lugar, uno como madre tiene que ver la salud y la prioridad de nuestros hijos. Sí. Ajá. Pero no, no por pena o por algo ahí usted vaya a estar diciendo de que no. Sí. Porque miren el nene. Ajá. Y hemos estado viniendo nosotros. Ana, es verdad que. Sí. Falta de confianza. Sí, Ana. Nosotros siempre venimos acá y les hemos hablado pues. Sí. Sí. Yo hasta he visto, he abrazado al nene y he estado con ellos y todo. Y nos le ha dicho que hace rato se le ha mudado. Trabajamos para el mismo jefe. Sí. Que nos andan en grupos diferentes. No quiere decir de qué. No quiere decir que ya no hablemos. Exactamente. Sí. Incluso antes de venirnos a grabar, nos platicamos todos. Sí. A dónde tenemos, qué vamos a hacer. Ajá. Y todo. Y nos dividimos, va como siempre, para sacar los proyectos más rápido. Y poder este, porque si andamos todos juntos, pues ya no nos alcanzamos a sacar todos los proyectos. Sí. Pero gracias a Dios, pues este, nos hemos. Más de 40 familias creo que llevamos nosotros. Ajá. Entonces, pero somos los mismos y siempre le damos la misma información a Charly o Carmen, que es la encargada acá, pues se le hubiera dado la información. Sí. Pero. Que no te pase, Ana, porque. Ajá. Ajá. Entonces, en dos días, nos vamos al pediatra. Vamos a llevar al nene, para ver qué hay, ¿verdad? Ajá. Sí, pero antes de temprano, para llevársela. Sí. A ver qué te dices. Y ahorita así ha estado, ¿no? Sí, porque por esto digo. Y ahorita he corrido, ajá. Es que eso es desesperante. Ay, te tiene bastante aquí en la cabecita. Lo que es de tratar de la manera de, no tiene camisetas. Bien, pero no quiere. Es que eso le da mucho calor y le pica más también, siento yo. Ay, no. Papi. Ay, no. Tienes sueño. Tienes sueño. Sí, sí. Chiche, queridos. Ahí estuve yo hace quince días. Sí. Que la nena estaba mal. Estaba mal. Ay, no. Como dijo. Tengo mi hermana, pero aún así yo quiero estar con ella. Así es. Y ese día yo le llamé a Charly y le dije de que no iba a poder presentarme a trabajar, porque. Vi de que mi nena no estaba bien. ¿Y ahí? ¿Ah, sí? ¿Cómo se tiene que poner? Sí. ¿Por qué? Sí. Uno a veces no sabe qué tienen ellos. Sí. Ajá. Así estaba unos días, ya. No, no se. No quiere nada, no quiere, pero es. Cuando tú solo las narices, así 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 así, así así. Pero yo dije, pero esa es la lombriz, está molestando. ¿Cómo llora su pancita? Vengo yo, como lo dije a mi mamá, es que el nene como llora su pancita. Me fui al mercado, compré una pomada de canfoto. No, sobre todo su pancita, como hacía la lombriz, se bajó. Y el ratito ya no molestaba. Ajá. Ya no molestaba bien. Pero también el huevo con apasote, se lo hace siempre bueno, mamá. ¿No tienen apasote ustedes? No. Pues si no se lo hace. No tenemos apasote aquí, por aquí no. O sea, que no venga bien, pero no venden, no quieren vender a la gente. Una ramita. Apasote tal vez no les venden aquí. ¿No les venden aquí? ¿No les venden? No. Ahí abajo tienen, pero no los venden. Ah, pero ellos son los familiares. Una ramita. Ah, pero pensé que ellos son los familiares de ellos. Son los familiares de ellos. Ajá. A ellos tal vez no les venden. No. ¿Y algún otro lugar aquí? No, por aquí no solo ruedas. Tienen sueños. Y el calor también que le pica. Ah, sí, ahorita le pica ahí. Ah, sí, ahorita le dieron una picazón ahí de esos. Sí. Y tiene sueños también. Tiene sueños. Y no tiene nada más que para ponerlo. Achote no tiene. No, pero no quiere. Por lo menos. Achote no tenemos. No tenemos nada. ¿Qué es puro achote? La hoja. La hoja. Ah, bien, bien. Ahí hay un telchoco. Vaya, la pura hoja de achote. Busquen ahorita. Se la van a hacer. Vamos a hacer un. Sí. Mientras queda, mientras queda lo... Aquí está el achote, ma. Ahí está. Y eso hay que hacerle al baño. Ah, sí, al baño, ma. Tengo que ponerle al cusama y hay que hacerle al baño. Permiso, la voy a agarrar aquí. Ay, ay. Sí, es que a veces uno no sabe qué se le puede hacer a los niños. Ya cuando uno lo ha hecho, pues ya uno puede. Como decimos, Dios ha dejado la planta natural. Y los médicos también. Sí. Pero como ellos no tienen. Se hace natural. Se hace natural. Mira, ahí tienen las hojitas, ¿sí, Andrea? Pero como a veces uno no sabe. A veces cuando uno ya lo ha hecho, yo he visto que sí ha dado resultado. Yo, yo, mi nena, gracias a Dios, como decimos, vamos, ponemos en la mano de Dios todos. Pero también, yo he ido con el médico. Yo también he ido con el médico. Porque la otra vez con lo de las lombrices, la, ¿cómo se llama, me hizo el favor? ¿Qué? La Lissette. Ah. Ajá. A ella le llamé. Sí, pues. Ella me ayudó. Y es bueno ir aprendiendo uno. Sí. Uno no sabe a las horas de la noche, uno ahí. ¿Qué va a hacer? Este padre, supuestamente, ya está seco, supuestamente. Mira, pero mira, todavía está ratoñando, ¿eh? Con esto es suficiente, va. Voy a echarle su... Su bañada. ¡Ay, Dios! ¡Salud! Bueno, entonces, ahí viene doña Estela con la olla, ¿no? Sí, se le va a apoyar doña Estela. Sí. Para que el manuelito esté bien. Sí. Pobrecito. Pero sí, es bien feo. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos a veces, con esto también, es de machacarlo. Ah, sí, también. Machacarlo bien. Como tipo crema. Ajá. Y eso se echa en un trapo. Y el jugo que va soltando, se le va frotando en el cuerpo también. Con buena como cremita, le echas en el agüita así. Pura horchata, le dicen unos. Es que en varios valles se le puede hacer de varias formas el remedio. O sea, no se lo tiene que hacer solo una vez, tiene que hacer un par de varios valles. No solo hoy, oiga doña Estela. Mañana le hace otra vez. Si consigue más aquí con los vecinos, mejor. Hay más aquí, esto mi mamá voy a ir a apuntar. Para si me va a dar. ¿Ahí? Sí, ahí. No tiene que ser mucha agua. Vamos a ver si también hay agua roja aquí y calmante, le vamos a ver si lo damos para que se le estén dando. A ver, si vamos a ir a ahorita, vamos a ir a ahorita. Hay un pacotito que también ya hay.